¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a J&Style, mi nombre es José Y oigan, yo lo sé, el día de hoy Como saben, estamos aquí en un centro comercial Y vamos a grabar un poco Pero de lo que son las rebajas Porque sé que a ustedes les encanta la ropa A mí me encanta también la ropa Y como pueden ver, muchas de las tiendas Ya están aquí en rebajas Entonces lo que yo quiero es decirles a ustedes Como si yo fuera a ustedes Y ustedes fueran a comprar Y decirles cuáles son esas piezas que deben de comprar Y que están en oferta, que están en rebaja Y que valen mucho la pena Porque de repente si nos encontramos Piezas que valen la pena Así que vamos a esas tiendas A ver pronto las tiendas que tienen Esos mejores trabajos Locos, es lo más difícil grabar en tiendas Tenemos información por todos lados La verdad es que tengo uno aquí a mi lado izquierdo No quiero grabar Pero no podemos estar así Encontré esta Que era de 500 pesos Y el único problema es que es grande Así que me la voy a probar Así que si me la llevo Porque ustedes saben Estas españolas son un básico Siempre se ven bien En cualquier etapa del año Aprovechemos la oferta Esta ya grande Esta ya grande Pero Vamos al espejo a ver como se ve Locos, pues yo creo que sí me la voy a llevar Porque a pesar de que está ya grande Pues saben que este tipo de camisas de afranela Las utilizan como muy pegaditas Son muy bien Entonces Pues tenemos la primer pieza de H&M Así que yo creo que ahora toca que nos vayamos a Zara Ya estuvo la primera compra Ahora nos vamos a Zara La verdad es que no me gusta Me ha gustado tanto de lo que veo Yo creo que Esta Me iría por esta Que era de 800 Y termina en 300 O sea, te estás ahorrando 500 billetitos ahí Puede ser Puede ser Los dos Pues ya quedaron La compra Y fue Una gran compra Fue Esta Chavata Quiero que la vean La verdad es que está Super cool El precio era No sé si se vean O sea, pero Estaba De que De que Cara Oye, no se le ve el precio No, como si No, pero Era de Dos mil trescientos Dos mil cuatrocientos Y nos costó Setecientos pesos O sea, realmente Rebaja, eh Señora, rebaja Locos, ahora sigue la tienda De Vershka Que es una tienda que estoy muy seguro Que a todos ustedes les gusta Así que vamos a encontrar Cuáles son esas rebajas Que están muy buenas Y que nos van a hacer Que nos ahorramos unos lititos Locos, de nuevo Como está en todas las tiendas Hay gente vigilando Pero como pueden ver Que todas las paredes Hasta han marcado Con rebajas Así que vamos a buscar Cuáles son todas las rebajas Locos Tenemos este suete Que era de quinientos Y que doscientos Es un excelente día Entonces Me lo llevo Locos, por fin Ya terminamos la compra Aquí en Vershka Costaba quinientos Y terminamos pagando Doscientos pesos Nos ahorramos Trescientos Que si fueron unos billetitos Así que Ahora sigue La siguiente tienda Parece que hay descuentos Del setenta por ciento Que el setenta por ciento Es súper bueno Pero realmente Hay que ver que Que haya cosas Que valgan la pena Pues puede ser esta Negra Básica Está en quinientos Y está en doscientos Estaríamos ahorrando Una buena feria La verdad es que me gusta Mucho la tienda de PULP Pero Porque esta temporada No es nada mi estilo No me gusta tanto Más que muy pocas prendas Lo que me llega a gustar No está en rebajas Pero la idea del video Es de que Sean rebajas Entonces Pues sí Estoy botando un poquito Aquí en PULP Pues esta es la que Nos vamos a llevar Es como tejida La playera está como Ligerita Tampoco Es como que En verano Nos vamos a charlar Está en trescientos Noventa y nueve Pero ya nos dejaron Me van a tener Y ciento cincuenta Así que Está chévere Locos Nos fue súper bien En PULP Compramos Ya la playera En ciento noventa y nueve De hecho Ciento cincuenta Ciento noventa y nueve Y nos ahorramos Cien pesos O sea Este video de rebajas Va de diez Locos Y ya después de haber grabado Y estado en tantas tiendas Realmente Estuvimos En cuatro Que fue Zara Fue PUL Fue Preshka Y fue H&M Que fue la primera En todas encontramos rebajas Muy muy buenas De verdad Me encantaría Que ustedes en sus tiendas Si se dan la vuelta Después de ver este video Encuentren Pues esas mismas rebajas Y puedan comprar A los mismos precios Que puede comprar yo Y nada Comentenme también aquí abajo En la descripción de este video Si les gustaría Que grabara el próximo video Que tiene que ver con Outfits de rebajas Así que Déjenmelo saber aquí En los comentarios Yo me despido Nos vemos en el próximo video Recuerden suscribirse Darle a la manita arriba Al video Y nos vemos en el próximo Bye